Muy buenas tardes, nos encontramos con la doctora Andrea Chilin, quien acá va a ser distinguida como maestra chilena de obstetricia y ginecología 2023. Así que primero que nada, felicitaciones por esta importante distinción. Muchas gracias, Santiago. Me imagino que un orgullo después de una carrera de algunas décadas ya. Tres décadas y media. Claro, no es fácil llegar a este tipo de distinción, que aparte que una distinción que entregan sus colegas, que se ha reconocido así por sus colegas, me imagino que tiene un valor importante también. Sí, es un gran honor, una distinción y una responsabilidad. Cuésteme un poco, doctora, ya vimos una ceremonia bastante emotiva adentro, cuando se le entregó la distinción, donde se la describió como multifacética, cosa que a veces sale del común de los doctores, ¿no? Uno se imagina a los doctores muy enfocados en su disciplina, por supuesto, porque es una disciplina muy difícil, y a usted la vimos como alguien más multifacética, como un... con un interés más amplio sobre las personas, sobre los pacientes que exceden la medicina. ¿Cómo nace esta vocación por ir... por ver la persona antes que el paciente, por decirlo de alguna manera? Bueno, en realidad mi visión de la medicina siempre fue de una medicina muy global, una medicina que vea el ser humano como un ser humano, perdón la redundancia, pero global, no parcelado, que considera al ser humano como conjunción de mente, alma y cuerpo, al que no puedes parcelar. Entonces no puedes verlo solo como órganos, aunque sea desde la visión de la especialidad, porque tal desde cuando ingresé a la beca pensaba que eso no es algo que solo se lo puedes dejar, esa mirada más holística de la medicina al médico general o al médico de familia, sino que tenía que ser una visión aún incluso dentro de la especialidad. Y eso aún más como una visión mía como mujer. Y en realidad yo creo que hace 35 años no existía el concepto de enfoque de género, ¿no es cierto? Pero traté algo que describí, ¿no es cierto? Que como mujer era incluso eventualmente más fácil, pero con un enfoque un poco distinto en esta globalidad, ¿no es cierto? Y cuando tú eres global, como digo, no puedes solamente parcelar y ver como, no sé, pues el útero, los ovarios, sino que eso es la mujer que, si es que le duele su útero, ¿no es cierto? Se ve emocionalmente afectada y cuando está emocionalmente afectada sufre la familia, sufren los hijos. O sea, no puedes solamente ver el órgano reproductor. Yo sé que para muchos de mis colegas es distinto, logran parcelar, pero mi manera de ser, como tú dices, global, es distinta. A mí siempre me gustó el arte. En algún momento quise salirme de medicina el séptimo año para dedicarme al arte. Bueno, evidentemente no me podía dedicar al arte como mi profesión y la medicina como mi hobby, así que seguí la medicina y el arte ha sido mi hobby desde entonces. Y la vida te va llevando por distintos caminos y tuve el privilegio de poder ir haciendo investigación, de poder ir haciendo docencia, pero con este cariz un poco distinto, ¿no es cierto? Cuéntame un poco, cuando parte usted con esta mirada, que hoy día puede sonar obvio hoy en día, 2023, pero hace 35 años seguramente no era obvio. Pero eran otras condiciones. Usted empieza a tener este trato con sus pacientes. ¿Qué reacción ve rápidamente sus pacientes? ¿Qué actitud ve que la motivan a seguir por ese camino? A ver, yo me recuerdo que estando en la beca, obviamente que en el policlínico me devoraba el doble que mis colegas. Ahora en estos días cuando me preguntaban y haciendo memoria, claro, el poli normalmente todos mis colegas terminaban entre las 12 y la 1 y yo estaba en el poli a las 4 de la tarde. Claro, me acuerdo que para mucha de la gente debe haber sido muy molesto, ¿no? Pero es la manera que hasta el día de hoy era mi manera de ser medicina y no podía hacer una diferencia con las señoras del hospital, que las que seguí viendo posteriormente en una clínica privada donde trabajé todos estos años. Era, bueno, ¿cómo decirlo otra vez? Era una medicina mucho más global que hacía, pese a ser especialista como médico de cabecera, psicólogo, de todo un poco. O sea, nunca, yo creo que no, difícilmente habría podido trabajar en un sistema en que tenía que hacer, pero así, al callo y ver a una paciente 10 minutos. Probablemente no habría sido capaz, porque mi consulta demoraba 40 minutos. Entonces, claro, desde un comienzo se fue viendo que yo funcionaba diferente. Quizás era media loca, más rara, posiblemente muchos lo pensaron, pero fui haciendo las cosas... Por revolucionaria también. Quizás, rompiendo paradigmas como ahora llegué, pero nunca me di cuenta. O sea, para mí era cómo había que hacer las cosas y en la medida que había que ir haciéndolas y ir luchando por las cosas a las que había que ir luchando, qué sé yo, la anticoncepción de emergencia, muchas cosas que se fueron dando en los tiempos, digamos. Oiga, y en esta mirada tan más holística, como la escribe usted, ¿hay inspiración de otras medicinas, fuera de lo que se conoce más como la medicina hipocrática, si no me equivoco, de otros tipos de medicina, además de pueblos originarios, de otros países, oriental, no sé, ¿usted se alimenta de otros lados? Inspiración no, pero profundo respeto. Yo siempre dije, a ver, la medicina occidental, que nos creemos o que se cree, la dueña de la verdad, llevará 500 años, o bueno, hipócrata es mucho antes, ¿no? Pero la medicina moderna actualmente, cuando los chinos, la medicina china lleva 5.000 años antes de Cristo. Entonces, si bien no una inspiración, sí un respeto. Y decía, si mis pacientes quieren usar acupuntura, o quieren usar medicina china, etc., nunca estuve cerrada a otras alternativas, pero sí les decía, ok, pero hagamos un diagnóstico claro, tengamos un diagnóstico, tengamos las opciones con lo que tenemos de la medicina, ¿no es cierto?, occidental, moderna, que yo soy capaz de ofrecerte, y veamos después otras alternativas, nunca me cerré a otras alternativas. Y sí, por ejemplo, que tú dijiste alternativas más, no sé cuál fue la palabra que dijiste, pero aborígenes o más de acá, de cuantos pueblos originarios, exacto. Por ejemplo, lo que hace una machi, por ejemplo. Siempre lo consideré, hace muchos años, más de 20 años yo creo, cuando empezó a llegar aquí un poquito la moda de la anticoncepción continua, extendía, que quiere ser, sin hacer las pausas entre los anticonceptivos, para que las mujeres no tengan menstruaciones. Ahí tuve la opción de hacer unas conferencias, en que yo presenté toda una mirada antropológica, y que les decía, bueno, todas estas alternativas, que para las mujeres de ascendencia europea, o la norteamericana, y yo no sé, no, no, tú me ves, gringa, así como absoluta, tú lo ves como algo, sí, que obvio, que agradable, no tener reglas. Yo siempre decía, tienes que tomar en el contexto, porque si estás hablando con mujeres que son de una cierta cultura, en que la menstruación se ve como una maldición, van a estar, como son en el judaísmo, en el islam, como era en el cristianismo, hasta la edad media, van a estar felices con no querer menstruar. Pero si tú lo ves en las Américas, en las culturas aborígenes de las Américas, y también en Asia, en que la menstruación es el poder femenino, ¿no es cierto?, es la fertilidad, las pachamamas, son culturas de mujeres que no, que les gusta tener su menstruación. Entonces tienes que tomar el contexto, ¿no es cierto?, de la mujer, de la cultura local, y todo, para ver si una estrategia va a tener éxito o no. Y esa misión antropológica, claro, parece que no era, y que ahora pienso que quizás era lo del enfoque género, no, no, no era algo muy habitual. Oiga, cuéntenme un poco en su trayectoria. Se hablaba ahí cuando le entregaron esta instinción de que usted ha tenido participación incluso en el Congreso Nacional, cambios de leyes, que son cambios culturales que trascienden en el tiempo, más allá de nuestras vidas, incluso ha sido muy difícil presentarse, hacer estos cambios, son procesos muy largos, ¿cómo lo ha vivido?, ¿ha sido frustrante?, ¿se puede? A ver, en Chile muchas cosas costó, ¿no es cierto?, lograr cambios, lograr cambios que para nosotros, desde el punto de vista médico, profesional, eran absolutamente necesarios, y que antes, por ciertas situaciones políticas, y situaciones en nuestro país, nosotros, a ver, digamos las cosas tal como son, y hablemos a calzón quitado, como se dice, ¿no? En nuestro país hubo acceso al aborto por muchos años, pero después, durante el periodo de la dictadura, eso se terminó, y después, bueno, tuvimos que llegar en algún momento de volver a tener, ¿no es cierto?, acceso, al menos a la despenalización del aborto, ante las tres causales como hay ahora. Y todo eso fue un periodo difícil, pero que desde el punto de vista profesional, muchos estábamos de acuerdo que teníamos que tener acceso a eso, si éramos de los pocos países, que no teníamos ni siquiera eso, y el tener leyes restrictivas, no significa que las mujeres no se hagan los abortos, y está claro en todo el mundo, que el tener leyes restrictivas, no significa que las mujeres no se lo hagan, la única diferencia es que las mujeres se mueren por hacérselo, porque al hacer algo en forma clandestina, las mujeres se lo hacen, pero se mueren, porque no es seguro. Entonces, fue difícil, pero porque era una sociedad, no, no es la sociedad, es aquellos que tienen el poder en la sociedad, es que era más difícil lograr convencerlos, ¿no es cierto?, pero bueno, se logró, y ahí obviamente muchos fueron los protagonistas, grupos desde las sociedades civiles, los grupos más feministas, etc., las sociedades profesionales, grupos dentro de los movimientos de algunas iglesias, y bueno, todo eso se fue dando de poco, primero tuvimos que hacerlo desde la anticoncepción de emergencia, ¿no es cierto?, que no había y demostrar que no era abortiva para que tuviera libre acceso. La pintura del día después. Exacto, la mal llamada pastilla el día después, que es anticoncepción de emergencia, porque si ya hay embarazo, te puedes tomar un kilo de pastillas de emergencia y no va a pasar nada, el embarazo va a seguir igual, y después llega la especialización del aborto, y así fueron muchas otras, que en realidad, personalmente, siempre lo hice porque era lo que había que hacer, convencía como persona de que las cosas hay que hacerlas, no por alguna agenda política. Y en este sentido, ¿cuál cree usted que son los cambios más urgentes que hacen falta en nuestra sociedad, digamos, hoy? En este momento, ¿tú dices como la sociedad civil y general o la sociedad del punto de vista de la ginecoptetricia? De la ginecoptetricia, sí. Que es lo que nos reúne en este momento, pero si quiere referirse a la sociedad civil, por favor. No, 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 que no la ginecoptetricia. A ver, han habido, han estado sucediendo muchos cambios. Piense que cuando yo entré a mi beca, era la primera mujer en muchos años, que no había habido mujeres previas, y después pasaron muchos años hasta que empezara a haber mujeres de nuevo. Y ahora, en todas las becas hay mujeres, y son más mujeres que hombres. O sea, en estos 35 años, desde que yo empecé mi beca, ahora los cambios son abismales. Los cambios que se necesitan es que todo lo que hablamos y que parezca obvio, haya un real convencimiento, ¿no es cierto? De que esto, por ejemplo, la obstetricia sin violencia, bueno, yo no hago obstetricia hace 33 años, ¿ok? Y ahí, porque lo dejé por razones familiares, mi hijo mayor tiene 33 años, y ahí lo dejé. Todo lo que se habla ahora de la obstetricia sin violencia, eso no sea solo un concepto, sino que las personas integren todo este concepto. Que todo lo que es, ¿no es cierto? Que tenemos, en Chile las mujeres tienen derecho que no están en otro país, en otro país se desarrollan, tienen un cáncer de cuello, el útero, y no está, no es garantía explícita de salud, etc. Lo tenemos, pero otra cosa ahora que estén los recursos económicos para que efectivamente no haya listas de espera, etc. Tenemos la vacuna de virus papiloma humano como parte del PNI y funciona espectacularmente, estamos con un 91% de cobertura el año pasado, ahora ojalá podamos aumentar los grupos especiales de vacunación como parte del PNI. Ojalá podamos cambiar la vacuna cuadrivalente por la vacuna nonavalente. Bueno, virus papiloma humano y vacuna, es mi tema, así que podríamos estar hablando ahora. Obviamente que muchas más de las patologías ginecológicas pueden ser parte de la canasta de garantías explícitas de salud y que cuenten con un recurso económico de respaldo, porque en este momento están, pero hay listas de espera, ¿no es cierto? Porque no están los financiamientos. Y se está haciendo un poco atractivo para los especialistas que egresan, muchas partes de repente irse a provincia, cada vez se quedan más en Santiago, porque en algunas partes no resulta atractivo para irse. Y obviamente que no es justo, no es justo ni para esos especialistas que egresaron, que hicieron sus becas con todo el sacrificio que significa y que después no tengan buenos puestos de trabajo. Conozco gente que ha hecho seis años una beca para irse a un hospital donde estuvo destinado, pero en el hospital no tiene los implementos para hacer la cirugía en la que se formó. Tiene todas las habilidades de hacer cirugía ginecológica, pero no tiene implementos y termina haciendo cirugía muy simple. Entonces termina al final volviéndose a Santiago. Estamos, falta por un lado, más especialista, porque cada vez menos gente quiere hacer especialidades como la ginecoptericia, porque pasa lo mismo que está pasando en otros países, que los pacientes tienen más derechos que deberes, ¿no es cierto? Y entonces hay más demanda y entonces menos médicos quieren hacer ginecoptericia. Los que ya hacen las especialidades de repente se encuentran que van a su hospital de destino, el hospital que les financió la beca, a veces, pero no están dadas las circunstancias, no están dadas las opciones, no tiene la, no sé cómo decirlo, pero la implementación, la infraestructura, hacer mucho de lo que aprendió. Entonces eso es muy frustrante. Es como una regresión para el profesional, digamos. Claro, por ejemplo, aprendió a hacer cirugía robótica, pero se va a un lugar donde aparte de cuchilla, pues cucharilla para raspado no puede hacer nada más. Entonces eso es frustrante para los colegas. Entonces eso, pero también se escapa de lo que puede ser una sociedad. Ya estamos hablando de políticas estatales que transcienden la medicina. Transcienden de lo que puede ser una sociedad científica. Oiga, y cuénteme usted, ya tocó un poco el tema, pero usted es ginecóloga. Hoy día ya no tanto. Específicamente en adolescente. Ya, en adolescente. Hoy día quizás ya no es tan extraño, pero yo, mi experiencia en pareja o con otras mujeres en los círculos cuando uno conversa, muchas dicen, no, me encantaría tener una ginecóloga mujer y no hay, no encuentran consulta y se tienen que venir con un hombre. Hoy día eso está cambiando. Es que eso cambió ya radicalmente. Eso está cambiando, pero es adolescente. Yo diría que los últimos cinco o diez años ya es distinto. O sea, los últimos diez años por lo menos. O sea, ya en las becas hay, todas partes hay mujeres y yo me atrevería a decir que ya son más mujeres que hombres. O sea, ya eso cambió. Ya Chile es al menos como los países europeos. Y eso hace que haya una mirada renovada, me imagino, dentro de la especialidad. Es una mirada distinta. Se agrega algo más robusto. A ver, yo voy a decir algo que algunos pueden molestarle porque es súper derecha y súper franca. Es decir, yo siempre dije que tengo colegas hombres que pueden saber, no es que pueden saber, que saben mucho más que yo de algún, de cualquier tema. Pero nunca van a saber qué significa que a mí me duele el útero o me duela la pechuga, así como yo jamás voy a saber cómo duele una patada en los testículos. O sea, hay algunas cosas que ya por el hecho de tener otro género, o sea, ser una mujer o ser una persona con útero, porque, pues, saben que no es lo mismo, yo, es distinto. ¿Ok? Así como, entonces, hay algunos detalles que ya el tener otro género los va a ver distintos y eso mucho más allá todavía que el enfoque, que el enfoque social que hay. Entonces, sí, y eso antes no existía, o sea, todos eran ginecólogos hombres. Pero no olvidemos una cosa, la mayor parte de las necesidades en salud sexual y reproductiva en nuestro país siempre ha estado en manos de mujeres. Son las matronas. Desde que existen las matronas en nuestro país, la mayor parte de las mujeres en Chile se ha visto con matronas, que han sido personal femenino, profesionales femeninos. Entonces, siempre ha sido algo de género. Y ahí también se está produciendo un cambio, ¿no? Hay más matrones hombres. y ahí están entrando hombres y matrones hombres y conozco grandes matrones hombres a los que estimo muchísimo. ¿Te fijas que son movimientos, sociales, súper interesantes? Así es, así es. Cuéntame un poco, ya, bueno, para ir cerrando porque ya una larga conversación muy interesante, por cierto, dentro de su especialidad de la adolescencia, un tema tan, ¿cómo decirlo? Una cuerda tan frágil, tan, una edad tan, donde hay que tener mucha sensibilidad para llegar a estos temas. Pero es una edad maravillosa. Siempre, todavía hay gente que dice, oh, la adolescencia, se adolece la adolescencia. Yo siempre digo, los adolescentes son maravillosos. Los adolescentes construyen te hechos para Chile, los adolescentes son los que están haciendo colectas, los adolescentes son la fuerza que mueve la sociedad. ¿Ok? Ya, ahora me tu pregunta. una etapa llena de sueños de idealismo y que están necesarios como dice usted. Pero le quería preguntar, ¿cuáles son las principales líneas en las que hay que tener cuidado cuando uno trabaja con un adolescente? Usted, usted que tiene mucha experiencia llevando hacia otros doctores que pueden escuchar. Dentro de nuestra especialidad, la edad de las mujeres adolescentes, obviamente los grandes temas, uno es la salud sexual y reproductiva, todo lo que tiene que ver con la anticoncepción, otro son los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no es cierto? que son difíciles y fuertes en las mujeres adolescentes, desde la adolescencia temprana, pero la pandemia golpeó fuerte, muy fuerte a todos los adolescentes, a los niños y adolescentes y en nuestro país que tuvimos tanto tiempo sin ir a colegio, muy fuerte y yo te diría que la problemática de la salud mental de los adolescentes probablemente es uno de los grandes problemas en este momento. Entonces, todos los cuadros depresivos, quizás numéricamente están incluso más importantes. O sea, esto es algo que va mucho más allá del tema ginecológico. Va mucho más allá del tema ginecológico, absolutamente. En todo lo que es perdón, la anticoncepción de adolescentes en nuestro país ha ido fantástico y de hecho en las últimas cifras incluso el embarazo entre 10 y 15 años ha bajado, ha bajado gracias a yo diría cosas de Estado pero básicamente al trabajo de todas las ginecólogas infantos juveniles y toda la gente y no solo las ginecólogas infantos juveniles pero también todas las personas que tienen ese gusto por trabajar con adolescentes y que es una visión y un enfoque distinto han logrado por fin revertir las cifras de embarazo entre 10 y 15 años porque entre 15 y 19 ya lo habíamos bajado hace tiempo pero ahora desde 10 a 15 años ¿no es cierto? y esos son claves porque esas embarazadas entre los 10 y los 15 son los grupos más vulnerables que esos son los que siguen con el círculo de la pobreza y todo entonces eso ha sido uno de los grandes éxitos de todo el grupo que se dedica a la ginecología infantil-juvenil y a los grupos adolescentes ¿qué consejo le haría a usted a un padre o una madre clave así que usted ve que es donde estamos fallando como que conversen o sea ¿qué consejo converse, converse, converse no sé a ver nada no sirve nada yo todavía lo veo y lo veo así cuando converso con grupos que han tenido menos acceso a educación porque a ver el grupo donde trabajo en la clínica alemana fue lo que fundamos el primer grupo dedicado a adolescentes de un centro de adolescencia en Chile privado en la medicina privada y fue el primero también en Latinoamérica y todos nos decían les va a ir pésimo porque todos los grupos de todos los centros de salud adolescentes eran gratuitos porque ¿cómo van a ir los adolescentes con los papás que paguen? y no no nos fue mal porque los problemas eran los mismos y la persona que tenía más acceso a salud más acceso a educación perdón la diferencia es que sí los llevaban ¿ok? entonces las personas que han tenido menos acceso a la educación y son grupos más vulnerables el problema es que siguen repitiendo ciertos patrones y yo que he observado no no puedes pololear ¿qué sirve que le prohíban a la hija pololear? el que le prohíban pololear no va a evitar que pololeen no va a evitar que tengan relaciones sexuales y no va a evitar que se embaracen si están pololeando a escondidas si están teniendo relaciones sexuales a escondidas y por lo tanto no están cuidándose y se va a evitar lo gran es la educación y lo gran es conversar con los hijos pero eso no se saca nada empezar a conversar a los 15 tiene que haber conversado desde siempre y haberles dicho de que en el fondo no importa que te equivoque cuéntame yo te voy a estar apoyando tenemos que estar conversando pero con límites es como es límites con cariño esto de caer en el otro extremo para mi de que hagan lo que quieran tampoco sirve o sea límites con cariño y la puerta abierta a la conversación siempre generalmente el que peor lo pasa son los papás no es fácil ponerle límite a los niños eso de tener que decir que no es una lata es mucho trabajo el que cuando pregunten algo que tiene que ver con sexo y los papás somos los que nos ponemos rojos no los niños entonces obvio que es más trabajo pero si uno no conversa y uno no se da el trabajo después ya es muy tarde Doctora ¿qué viene ahora en su carrera? maestra de la de la ginecología y de la obstetricia ¿cuáles son sus futuros desafíos? porque me imagino que usted es alguien que no para ahora estoy dedicada en realidad desde el inicio de la pandemia que estoy dedicada al 100% a la investigación en vacunas yo ya había empezado investigación en vacunas en el 2009 donde estaba siempre con investigación en vacunas de virus papiloma humano y después estuve con otros respiratorios pero cuando partió la pandemia soy parte de los grupos que han estado investigando vacunas contra el COVID en nuestro país y en realidad ahí estuve dedicándome a tanto eso que no tuve ya horas libres para hacer ginecología así que ahora estoy 100% en la investigación en vacunas oiga doctora y ¿han habido algunos estudios sobre la influencia de las vacunas del COVID justamente en la menopausia de las mujeres? ¿qué hay de cierto en eso? me parece que la mayoría de los estudios que han demostrado una serie de problemas y algunos problemas son todos de las vacunas con la plataforma RNA mensajero las que se han usado en Estados Unidos y en Europa de las que yo debo decir humildemente que sé poco y tengo prejuicio yo he participado en los estudios de la vacuna de virus entero fragmentado que fue la primera que usamos acá en Chile la CoronaVac que es una plataforma de las más antiguas de cómo se hacen las vacunas del virus entero desactivado que de verdad que ha tenido efectos secundarios prácticamente nulos entonces de los otros debo decir humildemente que no sé suficiente bueno doctora la dejo que disfrute su premio con sus colegas muchas gracias por esta muy interesante entrevista muchas gracias a usted Santiago muchas gracias gracias